Hola amigos como están? El día de hoy vamos a preparar una pasta Alfredo con camarones Es un platillo muy completo y de una preparación muy rápida También es un platillo un poquito alto en calorías, bueno un poquillo no la verdad mucho Pero bueno de vez en cuando no está mal Vamos a preparar nuestra salsa Alfredo que es una salsa blanca Hecha a base de queso parmesano, mantequilla y un poco de crema de leche o crema para batir Ya verás nos va a quedar cremosa, suave y sobre todo llena de sabor Acompáñanos durante todo el video y si te es posible apóyanos suscribiéndote al canal y regalándonos un like Primero pondremos a cocer la pasta, utilizaremos la de nuestra preferencia y lo haremos como lo indica el empaque Agregamos solo un poco de sal para después escurrirla y dejarla reposar un poco Lo que haremos ahora será cocinar nuestros camarones Voy a utilizar un sartén, agregaré un poquito, muy poquito de aceite vegetal para después agregar la mantequilla Esto lo hago para evitar que se queme mi mantequilla Una vez que esta ya se calentó vamos a sofreír nuestra cebolla Y después el ajo, son más o menos dos dientes los que estoy agregando Lo doramos un poquito a que cambie su color para después agregar nuestros camarones Yo estoy utilizando estos, ya los tengo desvenados, es bien importante y los pondré en el ajo y la cebolla Estos se cocen muy rápido amigos, es bien importante que no se pase la cocción de los camarones Porque lo que pasará es que serán como chiclosos y muy pequeños Voy a sazonar con un poco de ajo molido, pimienta y sal Recuerda que después rectificaremos los sabores Voy a seguir con la ayuda de mi palita moviendo los camarones para que la cocción sea pareja En mi caso duraron 4 minutos aproximadamente en el sartén Esto depende mucho del tamaño del camarón y la cantidad que utilizas Yo estoy utilizando 400 gramos de camarón El fuego es medio alto en este punto Una vez que ya están bien cocinados, lo retiramos del fuego rápidamente y reservamos Ahora si amiguitos vamos a preparar nuestra salsa alfredo Y lo que estoy utilizando es crema para batir de la marca Lincoln Me encanta esta marca porque la verdad es que tiene muy buena consistencia y sabor Comenzamos a batir, baje el fuego Estoy utilizando también el mismo sartén en donde cocine mis camarones Solo los retire pero es la misma grasa En el cocinaremos nuestra salsa para que tenga mejor sabor Agregamos el queso parmesano, es bien importante Voy a agregar también poquitita leche, es solo para aligerar un poquito nuestra salsa y que no quede tan espesa Un poco de pimienta para más sabor Muy poca sal, después vamos a probar pero el parmesano ya es un poco salado Entonces ten cuidado con la sal en esta receta por favor Comenzaremos a batir para que todos los ingredientes se incorporen Como te dije en este punto tengo el fuego bajo Quiero que sea una cocción un poquito más lenta Tampoco es que va a durar las horas, es solo unos minutos y estará lista Cinco minutos después mi salsa ya espesó Lo que haré ahora será probar para ver si le falta sal, si le falta un poco de pimienta Para mí así está perfecta pero recuerda que eso depende de los gustos de cada persona Lo que haré ahora será agregar la pasta que ya teníamos cocida Los camarones comenzamos a incorporarlos a fuego medio junto con la salsa por unos dos minutos nada más Ya tenemos todo cocido así es que no necesitamos que se cosa de más nuestra pasta o nuestros camarones Y estará lista para servirse Amigos les aclaro esta es la versión, más bien esta es mi versión de la pasta alfredo Existen muchísimas maneras de prepararlas, para mí esta es la más fácil Podríamos hacerla con vino blanco, no es moscada Pero lo estamos haciendo práctico con lo que hay en casa Incluso puedes sustituir el camarón con un poco de pollo Como a ti se te facilite más y te quedará deliciosa Ya verás que nadie se te resistirá esta pasta porque es muy rica, muy suave, muy cremosa Y sobre todo muy práctica de cocinar Amigos les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción la receta completa Te dejo también mis redes sociales, por si tienes alguna duda contáctame, escríbemela yo te respondo Envíanos fotos de tus platillos y cuéntanos que te parecieron Por favor ayúdanos compartiendo el video, regalándonos un like Suscríbete, recuerda mi nombre es Natalie y nos vemos en un próximo video